Entonces, esa tontería, cuando entró esa economía progresista a tallar en la economía peronista, él aquí hizo pedazo todo. Kirchner, nadie le dijo que era traidor a la patria por sacar la planta del país. Y compraba 2 millones de dólares por mes, al punto que Víctor Hugo se hace amigo de Kirchner cuando lo fue estriota. ¿Quién lo explica yo con mi pata? ¿Qué pareció doblando de marximeo? A nuestro invitado, el politólogo Omar Muñoz. ¿Cómo andás, Omar? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Acá justo un oyente me hizo una pregunta, que es si Maduro llega a perder, si entregaría el poder. Y lo que yo estaba comentando, y tú me corregirás o no, verás tu impresión, es que hay dos lecturas sobre eso. Porque yo creo que el pueblo venezolano ya comenzó como una transición de dejar de abandonar el consenso hegemónico de la dictadura. Entonces, no sé si es tanto si Maduro va a entregar el poder o si el pueblo se va a encargar de que Maduro deje el poder. Yo creo que ahí hay dos aristas. Que si bien estamos viendo una demostración con todas las condiciones en contra de hartazgo al régimen, porque hay un hartazgo social que es totalmente visible, más allá de eso, bueno, está el factor de que ellos siguen teniendo el monopolio de las armas, siguen teniendo el monopolio de la fuerza. Pero, por otro lado, también, que creo que es importante tal vez señalar, siento que incluso sus aliados estratégicos, entre comillas, el Foro de Sao Paulo, Boric, Lula, Petro, están llamando a Maduro a la corrección, están llamando a Maduro, hey, basta. Y en gran medida porque la migración venezolana ha sido, es un problema para todo el continente y tiene un costo político para ellos mismos, también tiene un costo político salir en la foto o salir respaldando a un tipo que viola derechos humanos, esa es la realidad. Por eso pensás que Maduro habló de las milicias, que es el secreto de la revolución, las milicias armadas, que creo que lo dijo ayer, hay como 5 millones de milicianos entrenados y armados, dispuestos a defender la patria y que el equipo de Corina Machado los quiere disolver. No, yo creo que esto es un grupo de choque que existe la política, solo que, bueno, totalmente politizado, comprado, probablemente pueden tener vínculos con un montón de cosas clandestinas en las cuales se mueve el gobierno, en el cual se mueve el régimen para sobrevivir, que seguro serían capaces de salir a derramar sangre. O sea, es un escenario dentro de muchos. ¿Qué escenario te imaginas vos dentro de una hora, dos, según lo que pudiste ver? Yo creo que hoy, o en este preciso momento, el tablero se está jugando con el tema de las actas, con el tema de la verificación de los resultados mesa por mesa. Creo que el gobierno sabe que está perdido, pero va a tratar de jugar a eso, de te impido y trato de manipular todo lo que pueda para después, si estoy en capacidad de declararme victorioso y ejercer un fraude, te dejo a ti sin capacidad de demostrar cómo ejecuté yo este fraude. Para mí es lo que está sucediendo en este preciso momento. Después puede cambiar, después puede cambiar. Ok, a ver, para pasarlo en limpio, ¿es importante para la oposición tener el poder de las actas para tener la posibilidad de demostrar un posible fraude? Correcto, es clave, en este momento es clave. Ok, y a ver, para retroceder un poco en el tiempo, ¿qué es lo peor para vos que se vieron en estos 25 años de chavismo y por qué se fue tanta gente de Venezuela? Wow, habría que hacer una apología a ellos, pero yo creo que, bueno, también se cometieron errores, claramente, como oposición también se cometieron errores, creo que el proceso de agudización de control del régimen vino cuando abandonamos las elecciones parlamentarias del 2006. Ahora, lo peor, lo peor, después de la muerte de Chávez, hubo un indetrimento económico, un indetrimento social y también una confianza tremenda que ganaron los herederos, digamos, para aplastar, para violar, para perder las formas, para perder un poco la democracia constitucional que teníamos, se las fueron, a través de artificios, subterfugios, se las fueron pasando por encima, sumado a la represión, porque tenemos represión desde que murió Chávez. Hemos tenido cantidad de muestras de represión, de persecución, de violaciones de derechos humanos, bastante visibles. Sí, a ver, más de 200 presos políticos, hemos visto imágenes de tanques arrollando a la gente, pero eso es como que, hay que hay una frase que le aducen a Néstor Kirchner, que es que la izquierda te da fueros. Entonces, siempre, al ser de izquierda, como que tenés un poquito más de cuerda para hacer ese tipo de cosas sin que seas denunciado. Tanto fue lo que hizo el madurismo que están, hasta Petro y Lula se quieren despegar de él. Exactamente, totalmente. Es que creo que es algo sin precedentes, tal vez desde que existe la democracia en el continente. El resto de los países tenemos democracia. Porque, bueno, Venezuela fue el primero en tener democracia en el 58, perfecto. Pero de los 90 para acá es algo sin precedentes. Que un tipo viole, desaparezca, torture y que haya un respaldo ideológico a eso o que se ponga en duda sobre los crímenes que se han cometido, se nota que hay afinidad ideológica. Y lo que hablábamos, a mí me impresiona que por primera vez Maduro está yendo a una elección sin respaldo del Foro de Sao Paulo. A gran escala, pues. López Obrador seguro mantendrá su posición pragmática, pero en general hay como cierto, no solo cierto desgaste, cierto peso, cierta fatiga de la figura de Maduro para los demás. Exacto. Bueno, tengo un montón de preguntas para hacerte en caso de, pero prefiero de última, que charlemos en la semana con los resultados puestos. Y sí preguntarte más sensaciones o con tu mirada misma de profesional, no sé si se pudiste ver las expresiones de Víctor Hugo Morales o de Roger Waters llamando a votar a Maduro. Y uno como periodista y como cualquiera le dice rápidamente, bueno, si es así, ¿por qué no te fuiste a vivir a Venezuela? Que vos tenés los medios para ir así y pasarla bien, de hecho. ¿Qué te sentís cuando ves esas cosas? Y yo creo que son personas que están sumamente alienadas. En el caso de Víctor Hugo, más que alienación, bueno, tiene sus réditos para él, para su figura, para lo que ha sido su carrera, pues. Pero para mí hay guita de por medio, siendo muy honesto con Víctor Hugo. No, a ver, de hecho, él cobró trabajando para Telesur, así que eso es... Exactamente. De manera legal, pero cobró. Tal cual. No me sorprende nada. Con Roger Waters, la verdad es que es decepcionante. Me parece que es un tipo que está totalmente disociado de la realidad política porque tiene una doble moralidad muy grande. O sea, me hablas de crímenes de lesa humanidad en Palestina, defiendes un montón de causas que tienen sustento, pero a la vez, enarbolas a dictadores, amigo. Enarbolas figuras de dictadores y de asesinos. Estás disociado, estás totalmente alienado, amigo. ¿Hace cuánto viniste, Omar, a la Argentina? Hace ocho años ya. Casi ocho años. Abril cumplió ocho años. ¿Y te costó el destierro? Porque a nosotros nos contaba Adriana Flores Márquez, la jefa del comando de campaña acá en Argentina de María Corina, que a lo que a ella más le dolió y lo que ella ve que le duele mucho a los venezolanos es haber dejado a la familia porque ustedes son muy familiaros. ¿Qué te costó más del destierro? Yo creo que más que que el migrar, porque bueno, Argentina también tiene unas condiciones bastante particulares, donde donde siento que hemos sido muy bien recibidos, donde siento que se han solidarizado con nuestra causa y nos han tratado muy bien. creo que lo que te hiere al final es no estar con los que se quedaron en los momentos difíciles. En los momentos donde muere un familiar, en los momentos donde donde alguien de tu familia nuclear la está pasando mal y tú no estás ahí para dar un abrazo, no estás ahí para dar una palabra. Ahí es donde realmente te pesa. De resto, sí, es difícil, pero creo que todos estamos claros ¿por qué no fuimos? No fuimos porque es un país que pasó a un aislacionismo total y y donde la perspectiva del futuro es muy difícil construir futuro así. ¿Y el que se quedó ¿por qué pensás que se quedó? Más, a ver, teniendo las posibilidades de irse, ¿no? Digo. Yo creo que mucha gente que se quedó apostó también al arraigo y a que heredaban también empresas y negocios familiares que fueron construidos durante la bonanza y la democracia y lo cual ellos válidamente creían que valía la pena luchar por eso y seguir ahí. Lo cual es totalmente respetable y válido y lo entiendo perfectamente. Pero bueno, yo creo que no nos fuimos 6, 7 millones de venezolanos por casualidad. No, seguro. Explicaba María Corina que la migración fue más grande que la Siria o la ucraniana. De hecho, ucraniana invadida por Rusia, ¿no? Habla bastante de eso. Sí, es que hubo un momento donde creo que a partir del 2015 la situación se agudizó mucho. El hecho de que no puedas de que no puedas bañarte con agua caliente porque no no funciona no funciona o que te racionen la electricidad es orwelliano. Estamos hablando de 1984. Yo estaba pensando en eso y justo, mira, me lo no lo dije en el stream pero yo estaba pensando digo, voy a arrancar el stream leyendo una parte del manifiesto que está ahí en la mitad del libro de 1984. Mira, me lo trajiste a la mente. Sí, sí, yo hice mi tesis en 1984 allá. Por eso, de hecho, es más o menos una comparativa de 1984 con el madurismo. Y ese era el punto, se empezó a volver distópico. O sea, empezaron a suceder cosas que uno decía como que no puede ser posible que un país productor de petróleo no empecemos a poder conseguir papel sanitario o crema para cepillarte los dientes. Son cosas distópicas. Como lo mismo que pasa en Cuba la excusa del bloqueo, ¿no? Lo único que dicen es el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo, pero no se puede explicar todo en un bloqueo que además para mí, desde mi punto de vista, no existe. No, no, estoy totalmente de acuerdo, pero si vamos a lo histórico, creo que gran parte de la estructura que hoy tiene la Fuerza Armada Nacionales Bolivariana se la dio el castrismo. Gran parte de la jerarquización del poder, del control, de la coacción, se las dio el castrismo. Sin embargo, a mí me parece, no conozco la idiosincrasia de Venezuela, pero cubriendo, habiendo cubierto políticas hace tantos años, cuando un político te dice tengo el apoyo de las Fuerzas Armadas es porque en un punto la está empezando a perder. ¿Puede ser? Podría ser, sin embargo, para nosotros, bueno, 20 años ese ha sido el talón de Aquiles. El talón de Aquiles sobre todo desde la elección de Capriles Maduro 2013 y adelante creo que gran parte de por qué el gobierno logró sostenerse e incluso cohesionarse en los momentos más difíciles que han tenido ha sido porque la Fuerza Armada les ha respaldado. ¿En qué sentido? Han podido desplegar a funcionarios para torturar personas y para intimidar personas porque eso es lo que al final los ha sostenido por lo menos desde la muerte de Chávez. Chávez para mí ganó todas sus elecciones sin ningún problema. Para mí Chávez y nunca fui partidario de Chávez pero hablando de la óptica de politólogo Chávez fue un fenómeno comunicacional que ganaba sus elecciones. Sí, sí, es como comparar a Néstor Kirchner con Alberto Fernández. Completamente. Me parece bastante acertada sería el caso. Bueno, Omar, te dejo ir a esperar los resultados posibles y te estoy molestando mañana para charlar o mañana o en la semana me parece con las cartas sobre la mesa que por ahí podemos tener una charla más fructífera aunque a mí me encantó. No sé si la pasaste bien. Fue un gusto, Alejandro. Fue un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y bueno, esperemos, creo que los dos queremos el mismo resultado así que esperemos en un ratito esa noticia. Te agradezco mucho Omar Muñoz, politólogo venezolano pasaba por periodismo y punto dándonos su punto de vista sobre estas elecciones y sobre lo que fue el madurismo y el chavismo en sí. Vamos a hacer una cosa para hacer un poco un poco más amena y no tener tanta confusión vamos a volver si los datos están a las 9 entre las 9 y las 9 y media volvemos a esa hora si se hace un poquito más largo el tema de los datos bueno, lo estaremos dando mañana de mañana antes del programa de Lieberman algún algún resumen y después sí mañana a las 7 periodismo y punto live como todos los lunes vamos a estar ahí así que los dejo por ahora cuando estén los resultados los primeros resultados si es que están dentro del horario que les dije estaremos aquí y si no bueno más mañana charlaremos sobre esto nos vemos o en un ratito o mañana en la mañana o no no ¡Gracias!